10 con 44, vuelvo al móvil de Freddy, te vemos Freddy, adelante, dale. Bueno, lagarto, y equipo, ¿cómo están del ITV? Están al día con los vehículos, con los papeles para irse de vacaciones, para no irse, hace falta el ITV para todos estar al día. Bueno, hemos venido acá a las estaciones del ITV porque es una época donde normalmente con el apuro de las personas por salir de vacaciones, de siempre, todos dejamos a último momento y aumenta, aumenta. La última semana de diciembre normalmente aumenta el ritmo en las estaciones de ITV que tiene la ciudad de Córdoba. Nosotros estamos ahora en la planta Chato Carrera. Y un dato, se nota, no sé si la crisis, pero ya nos darán fe, como que hay un poquito menos de movimiento. Hola, Nicolás, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hay un poco menos de movimiento? Sí, normalmente para esta época ya el volumen suele ser bastante mayor cuando nos acercamos ya al año nuevo. Todavía estamos con un volumen de inspecciones normal, así que bueno, recomendamos aprovechar a aquellos que no han venido que se acerquen a las plantas. Bueno, ya vamos a ver los motivos. ¿Precios por ahora? ¿No hubo aumento? ¿Se espera algún aumento en la próxima hora? Por el momento no tenemos aumento, tampoco tenemos novedad, noticia de aumento. Siempre al comienzo de año se empieza a tratar el tema, así que esperaremos a ver novedades recién en enero. Por el momento no hay nada hablado. Bueno, y la merma, ahí mostraría, ¿es por qué? Falta de plata, falta de gente, menos gente que se va a movilizar, que piensa salir de vacaciones. ¿Confusión por algo que se dijo, trascendió después del DNU? Tal cual, sí, yo creo que es una combinación de factores. Notamos una leve merma anual por una cuestión de crisis, de dificultad para mantener el vehículo en condiciones, pero no es tan notoria, un 5% de lo que venía siendo normalmente, pero a partir de la divulgación de que supuestamente por el DNU 70 barra 2023 ya no iba a ser obligatoria la BTV o la ITV como es acá en Córdoba, que la gente ha interpretado que no es más necesario cuando en realidad no es así. Y creemos que eso también afectó. Atención, lagarto, con hecho, circula por las redes artículos que no sabemos el trasfondo. ¿Nada dice el DNU de que el ITV vaya a desaparecer en Córdoba, en el país la BTV? Tal cual, no, el DNU lo que modifica es un decreto ley que habla sobre el registro nacional de la propiedad del automotor e introduce un cambio que dice que la entrega de las células de identificación del vehículo tienen que ser digitales. Nada más, ese decreto originalmente tampoco hablaba de la ITV, en ningún momento habló, porque la obligatoriedad de la ITV viene dada por la ley nacional de tránsito. ¿Y eso no se modifica? No se modifica y además, en el caso que se llegara a modificar, las provincias no delegan la materia de tránsito a la nación, así que sería esperar a ver qué pasará en cada una de las provincias o cada jurisdicción. Así que sigue todo igual. Bueno, la última vez empezamos a notar que había como un aumento en la merma, sobre todo por el precio de las cubiertas, la devaluación, en los aprobados y un aumento de los emplazamientos. ¿Estamos en niveles normales? ¿Los autos cuesta más mantenerlos que antes? Sí, nosotros observamos que se mantienen relativamente los mismos porcentajes de desaprobados. Estamos hablando de un 25% y de fallas muy graves, solamente un 5%. O sea, vehículos que no autorizamos a que circulen. Pero sí notamos, como te decía, una leve merma en la cantidad de inspecciones, porque está cada vez más complicado poder mantener el vehículo. ¿El precio hoy para auto particular? Hoy está en 7.676 pesos para un vehículo que está al día. ¿Y ese precio de cuándo está? ¿De cuándo es vigente? Está vigente desde noviembre. Ahí está, Alberto. Gracias, Ingeniero. Un dato para quien aprovecha, después de la devaluación, no hubo un aumento. Sí, decime, Alberto. Antes de que se te vaya lejos, el ingeniero, vamos a repetir algo que preguntamos, creo que hace un tiempito ya cuando fuimos. Bueno, que me repita el costo de lo que sale, y lo que sucede, me parece comúnmente, es personas que tienen un atraso. Si el año pasado se olvidaron, ¿cómo se cobra para atrás, digamos? Si se cobra una sola vez para atrás, ¿cómo es la historia? Claro, bueno, en el caso de que esté vencida el ITB, hay un régimen de penalidades o de recargos, en realidad. En el caso del máximo recargo, cuando está vencido más de un año, se cobra el 100% de recargo. O sea, pasaría a valer el doble, que es aproximadamente 15.000 pesos. Pero es el máximo, no es que a medida de que esté más tiempo vencido, se va a cobrar más. Ese es el tope máximo de recargo. Ah, está bien. Ahí es para abajo. Tal cual, sí. Si está vencido más de 30, más de 60, 180 o 365 días, hay distintos valores. Bueno, fantástico. Esa era la curiosidad nada más. Muy amable, ingeniero, muy gentil. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Freddy. Volvemos en un ratito.